Nos acompaña aquí en el foro de No lo cuentes, un cantante, actor, un pato bastante galán, no es que me guste, pero hay que reconocer la verdad de las cosas, es Giancarlo Canela. Bienvenido. Hola Giancarlo, qué placer estar con ustedes. Qué gusto tenerte aquí. Hace mucho que no venía, hace por cierto. Sí, no, hace mucho que no venía, ya me hacían falta, pero muy feliz de estar acá. Magui, Chidón, Jessica, Verónica, Gustavo, que me hace el nombre de todos, soy fan del programa, tú lo sabes. Gracias por venir. ¿Cómo te...? Sé que es complicado arrancar una entrevista preguntándoles de cómo te has sentado el divorcio, pero ¿cómo te has sentado el divorcio? Hola, buenas tardes. Yo lo veo muy bien, ¿eh? Yo lo veo muy bien. Sé que es complicado siempre, ¿no? No, fue lo más simple del mundo, la verdad. Ah, caray. La verdad, de verdad, fue una decisión muy simple. Primero, no fue un divorcio porque no estuvimos casados, pero fue una separación y fue una separación madura porque cuando el amor toma otra forma, en este caso la amistad que existe entre nosotros, es muy fácil decir, bueno, mira, muchísimas gracias por todo lo que me diste y todo lo que me seguirás dando, porque una familia siempre será familia y siempre va a ser especial para mí. ¿Tú ven cuántos años tiene? Yo tengo tres años. Y quedaron bien con lo de la custodia, las visitas. Increíble, es que esa palabra de custodia no existe para nosotros. ¿Se llevan mejor ahorita entonces? Sí. ¿Y se puede conocer alguna? Digo, más o menos ya nos lo dejaste un poquito entrever, pero la causa exacta de su separación, una pareja tan bonita y que de pronto ya se separa. Ah, yo creo que esas cosas ya quedaron en el pasado, ya, ya, y además, les agradezco muchísimo el interés, de verdad que sí, pero están pasando tantas cosas tan increíbles profesionalmente que prefiero concentrarme en eso porque ya ha pasado tanto tiempo que hasta ni me acuerdo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, no me acuerdo ni eso. Oye, Giancarlo, pero ahora vienes a lo que tanto te decíamos, cuando te presentas en directo, en vivo, estar con la gente y vienes a mostrarte por, entiendo, por primera vez en Ciudad de México. Así es. En un lugar maravilloso que es el Lunario, ¿no? Ay, guau, qué lugar. Ay, qué padre. Para mí es un sueño hecho realidad, la verdad, es algo que siempre he deseado y venimos del Caribe, de Latinoamérica y es primera vez que nos vamos a presentar aquí en México. Giancarlo, ahorita estás diciendo algo muy importante, has hecho unas giras por todo el mundo, pero, sin embargo, para la mayoría de los cantantes, México es muy especial. México es un lugar mágico, ¿y por qué? Bueno, primero, es un lugar mágico porque definitivamente en el pasado, yo soy de raíces cubanas, siempre hay una plataforma, siempre hay un país que tiene una gran influencia en lo que es la industria del entretenimiento. En su momento, Cuba lo fue, Puerto Rico es un país muy importante, es una isla muy importante que influye mucho en la industria. Todos cantan ahí, todos. Exactamente, y México también lo es, siempre lo ha sido, es un público conocedor y un público difícil, un público que no les puedes mentir ni vender un producto, algo inventado, lo sienten y lo ven, lo saben. Giancarlo, ¿ya conociste? ¿Por qué es? No sé, pero la gente lo sabe y es un público importante, indiscutiblemente, la verdad. Oye, ¿ya conociste Lunario? ¿El Lunario? No, mañana lo vamos a conocer. Te va a encantar. No sabes qué lugar. No, no, no. Es tan bonito, tan íntimo, es un lugar que por sí solo tiene magia y obviamente tú vas a hacer de él una noche espectacular, pero te va a encantar el lugar. Mira, te presenta tres y cuatro, mi amigo Samo. Samo. Y el cinco, maestro Giancarlo, Canela. Bueno, Samo va a estar con nosotros el 5 de junio. Ah, mira. Ahí va a estar con nosotros y va a estar Noel también. Ay, qué rico. ¿Qué van a cantarte más de ellos, ellos tuyos, duetos? Va a pasar de todo. Mira, para este primer encuentro con el público de México estamos preparando un show con muchas sorpresas. Los primos Galindo con Marcelo son los productores del show. Ah, mira. Tenemos amistades, amigos músicos que van a estar ahí. Julio de Rey también nos va a acompañar. Así que... ¿Todo eso lo ensayan o es al tiempo? Claro, no. Yo llego como una semana y media antes para ensayar. Además se quedó rica la bohemia, porque como bohemiada se una así. Sí, sí, totalmente. Oye, Giancarlo, y ya entiendo con la carrera musical que estás tan echado para adelante y tan emocionado, lo contagias. ¿Las novelas ya nada que ver ahorita? No, hombre, claro que sí. Yo, mira, a mí me encantaría. La actuación siempre la hemos podido llevar de la mano con la música, aunque músico es lo que soy primordialmente, pero le agradecemos muchísimo a la actuación y a las telenovelas. Claro. Y es algo que queremos seguir haciendo, obviamente. ¿No piensas quedarte aquí en México ya aprovechando? Ojalá. Cuando yo grabé Va por Ti, que estuve aquí como cuatro meses, yo me quedé enamorado. Enamorado de cómo trabajan acá, del equipo que se forma, de la familia que empezamos a formar acá. De todo. Qué mendiga energía hay aquí, ¿verdad? Yo dije, yo quiero regresar y me encantaría quedarnos una temporada aquí trabajando indiscutiblemente. ¿O cine tal vez? Cine también. Bueno, ahora nos dieron la noticia de que soy el protagonista junto a Eva Longoria para la nueva comedia de NBC, que se va a hacer en Hollywood para el mercado americano. ¿Cómo se llama? Se llama Hot and Bothered. Caliente y molesto se llama así. Pero tengo entendido que lo más seguro es que... ¿Dónde ser caliente o molesto? Me ganaste la pregunta. Nos turnamos. Qué pareja, Eva Longoria y tú. No, ya grabamos el primer episodio de la primera temporada. Divertidísimo. Es muy divertido, ella es genial. ¿Cuántos capítulos van a ser, 13? 13 capítulos por temporada, exactamente. ¿La vamos a ver aquí en México? Sí, tengo entendido que sí la van a ver en español, la van a ver. Para el resto del mundo es en inglés, aquí la van a pasar en español, en Latinoamérica la van a pasar en español. Y el personaje es cantante y actor, entonces... ¿Y son pareja? Y somos expareja dentro de la... ¿También ahí? ¿También cómo la hacer, Cecilia? La diferencia es que aquí fui directo al expareja. O sea, aquí te naces sin todo el proceso. Sí, lo divertido. Exactamente. Oye, ¿y ahorita tienes pareja? No, ¿que sí tengo pareja? Sí, a ver. O sea, novia. No, estoy soltero, estoy disfrutando la soltería al máximo, estoy tranquilo, de verdad. Oye, ¿y no hay hard feelings de que tres años continuos fuiste los 50 más veces de la revista People en español? Y este año, ¿no te nombraron? Yo si me hubiera molestado siendo tú. Este año sí me nombraron. ¿Ah, sí te nombraron? Sí, pero se equivocaron por cuarta vez, se equivocaron. ¿Por qué? Se equivocaron por séptima vez. Pero, no, hombre, yo agradecido, pero es algo que siempre he dicho, me cuesta mucho reconocer esa parte. Y ojo, yo siempre he dicho que en la revista People no solamente ponen personas que físicamente están guapas, yo creo que ponen personas que hacen mucho trabajo con obras benéficas y que son influyentes dentro de la sociedad, etc. Eso está mal. Y que su atractivo es no solamente el estético. Me gusta verlo más por ahí que por el lado físico, es una revista muy prestigiosa y le agradezco muchísimo la pena. Bueno, pero en tu caso sí es por los dos, ¿eh? Querido Joan Carlos Canela, gracias por estar aquí. Los encontramos el 5, el primer viernes del mes de junio en el Lunario, a un costado del Auditorio Nacional. Cuánta magia, cuánta energía, cuánta... es una... lo ves bien desde cualquier lugar. Te sientes como en la sala de tu casa, pero bien sonorizado. Sí. Espero verlos ahí, de verdad. Para mí es un sueño hecho realidad, siento mucha emoción. Espero verlos el 5 y la vamos a pasar increíble, mi gente. Ahí vamos a estar con nosotros. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.